Terminamos de aflojar De este lado Vamos a colocar Este nivelador Que yo mismo fabrique En la descripción les dejaré la La linda Lo pueden checar Este hará Esto nos sirve para que No haya una persona Fujetándolo a una casa Que se llegue a mover En lo que apretamos nuevamente Los tornillos Entonces ahora lo que voy a hacer es Girarlos para que Nos levanten la puerta Y ya una vez con lo que levantamos Vamos a apretar los tornillos Que aflojamos de las bisagras nuevamente Voy a poner pausa el video En lo que termino de apretar todo Para no hacer tan largo el video Vamos a poner la puerta Vamos a poner la puerta Y ya está Vamos a poner la puerta Hay que apretar muy bien Para que no se vuelvan a aflojar O tarden bastante tiempo En aflojarse Bueno, ya terminamos de apretar Voy a cortar el nivelador Y asegurarnos de que ya haya quedado Nivelado Nuevamente bien la puerta otra vez Como pueden ver Ya queda Bueno amigos Espero les haya gustado el video Si les gustó denle like Suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video